El IBEX 35 se deja un 3% a estas horas de la sesión después de rebotar con fuerza en la pasada jornada un 6% apoyado en el anuncio de Pedro Sánchez que movilizará 200.000 millones para enfrentar los gravísimos problemas económicos que está provocando el coronavirus. La volatilidad domina ahora los mercados y es imposible ver qué va a ocurrir por mucho que cada vez sean más las medidas para combatir el coronavirus. La volatilidad está también presente hoy en Inditex que ha anunciado que provisiona 287 millones por el coronavirus en los resultados de 2019 y que aplaza el dividendo por la misma razón. El valor retrocede a estas horas un 0,6%. En estos momentos apenas cinco valores del IBEX 35 cotizan en positivo destacando las alzas en Aena y también en Telefónica tras un informe de Barclays positivo sobre las telecos. En cualquier caso, todo sigue centrado en el virus, en las medidas de los gobiernos y de los organismos internacionales para enfrentarlo y el mercado continúa dominado totalmente por la volatilidad. Después de las subidas ayer en Wall Street, hoy los futuros vienen con descensos del 3%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!